Venceré a ti, hoy quiero verte, velar salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó, todo a paz, todo mi pesar Las olas de tu Dios Cristo guardará Me barquilla y guiará hasta el puerto allá Yo tranquilo puede estar, mi piloto esté Me espiré, déjame, lejé en el pie Hoy quiero verte, velar salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día Ya pasó, todo a paz, todo mi pesar Que vira salvador, no los valles por Yo que muchas sombras hay, más seguro estoy Muchos de un pocos de tren, nunca faltará Viento en la luz, en aquel gran día Quiero verte, velar salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó, todo a paz, todo mi pesar En aquel gran día yo he de cantar Ya pasó, todo a paz, todo mi pesar Aleluya